Casi 4 segundos de ventaja sobre Rossi, Rossi lo soltó coincidentemente cuando tuvo inconvenientes Facundo Arduzzo Arduzzo que sigue en el puesto 16 en esta carrera y atención que Castellano sistemáticamente le fue rebanando la diferencia a Rossi pero entre uno y otro sigue habiendo 3 segundos de ventaja en favor de quien está ahora puntero del campeonato aquí está la efectividad, último giro menos de 4.066 metros en el autódromo de la barria Josito Di Palma, barrumbo a la recta principal escapado sólido al Torino, del Makinpar el equipo dominado tuerto, el Recifeño salud grupo de mecánicos allí estuvo la carrera Sergio y demuestra que tienen con que si señor, les comentamos 18 carreras que un Torino no gana en el Turismo Carretera desde que lo hizo Chirolami en Posadas 2013 40 años que no copa un podio Torino pero por algo se empieza, por ganar se empieza y Josito está a media vuelta de lograr el objetivo en esta carrera especial, esta carrera particular esta carrera tan difícil donde los mecánicos también tuvieron su cuota dentro de estas 30 vueltas de competencia alguna vez fue su padre, sí, el José Di Palma pero con Chevrolet cuando se inauguró vaya si les cae bien la tierra en los arrecifeños Di Palma en las últimas aceleraciones viene para la victoria 19 triunfos de Rubén Luis Di Palma 11 de Marcos, 5 de José Luis, 5 de Patricio Di Palma va por la primera Josito aquí está, va a ganar José Luis Di Palma hijo, el Josito ganó victoria en una carrera, en un condimento especial con el trabajo sobresaliente del equipo de mecánicos el rendidor Torino, sí se abraza Horacio, se abraza Jorge Solján se abraza el equipo racha cortada se llena el casillero que faltaba 52 carreras tuvo que esperar Luis José Di Palma hijo Josito Di Palma para que no la barría se llene ese casillero para que el Torino vuelva a estar lo más alto mientras siguen arribando como Arduzo y Okulovic completa en el podio Rossi y Castellano señoras y señores el gran premio Plus Mar queda en manos de Di Palma 41 carreras en la historia del TC donde un integrante de la familia Di Palma es el ganador dale agradecido a toda mi familia, a mis viejos son todo para mí se la dedico a todos mis amigos a Leo, a Gabi apoyaron siempre a todos mis sponsors a todo eso que me arrancaron ayudaron de chiquito agradecerle a mucha gente que le debo estar acá hoy con el Torino sabíamos que era difícil jugamos toda la parada el equipo lo jugaron así que no caigo todavía la verdad que ¿qué pensaste cuando te bajaron la bandera a cuadros? no lo podía creer ya venía hace dos vueltas llorando la verdad que agradeció a Mauryño a toda la familia de Solcán apoyaron en todo momento no puedo creer disfrutalo, te lo mereces andá a festejar y para saludos a toda la hincha de Torino lo volvió a poner adelante en inferiores condiciones y eso para todos ellos ahí está el ganador Di Palma que nos la va arriba